Hola, hola, saludos. Espero que te encuentres muy bien. Bienvenido a este nuevo tutorial donde te voy a mostrar la manera de cómo cerrar Facebook temporalmente, cómo irnos prácticamente de vacaciones por un tiempo de Facebook. Como puedes ver, estoy en el escritorio de mi teléfono. Lo que voy a hacer es que voy a abrir la aplicación de Facebook. Me voy a ubicar en la parte superior derecha, en las tres rayitas. Aquí se nos abre una serie de configuraciones. Vamos a deslizar hacia arriba y le vamos a dar clic en configuración y privacidad. Vamos a darle clic en configuración, la primera opción que se nos abre aquí. Y nos vamos a ubicar en la parte donde dice control de la cuenta. Vamos a buscar esta parte donde dice propiedad y control de la cuenta. Ahí le damos clic y automáticamente se nos aparecen estas tres opciones. Vamos a darle clic en desactivación y eliminación. Ahí le damos clic y se nos aparecen estas dos opciones. Podemos seleccionar entre eliminar la cuenta o desactivarla por un periodo de tiempo. Aquí en este caso, pues como vamos a cerrar Facebook temporalmente, vamos a darle clic en desactivar la cuenta, que es la primera opción que se nos aparece aquí. Vamos a darle clic ahí y vamos a darle continuar con la desactivación de la cuenta. Aquí ingresamos nuestra contraseña de Facebook. En esta parte nos las van a solicitar. Le damos continuar y aquí vamos a seleccionar el motivo por el cual nos vamos a ir temporalmente de Facebook. Porque vamos a desactivar nuestra cuenta de Facebook temporalmente. Aquí hay varias opciones. Pueden escoger la que ustedes crean. La razón del por qué se van a ir por un tiempo de Facebook. Y aquí debajo indican el motivo por el que desactivas la cuenta. Vamos a seleccionar esta última y vamos a darle en continuar. En este caso vamos a darle continuar y aquí se nos aparecen otras recomendaciones de Facebook. Dice, tomas un descanso en Facebook. ¿Quieres cerrar sesión? Podemos cerrar sesión. Guardar publicaciones en el archivo. Y vamos a seleccionar aquí si queremos que nuestra cuenta se reactive automáticamente. Podemos seleccionar entre 1 y 7 días después que desactivemos nuestra cuenta para que se active automáticamente. Aquí podemos seleccionar entre 1 y 7 días. Como les dije, también pueden seleccionar no reactivar automáticamente la cuenta. Vamos a seleccionar 7 días. Y vamos a darle clic en continuar. Cuando le damos clic en continuar, Facebook otra vez nos recuerda, nos hace una sugerencia porque realmente no quiere que nos vayamos. Quiere que permanezcamos aquí. Y nos recuerda que somos administradores únicos de estas páginas, de algunas páginas en Facebook. Y nos dice que si vamos a desactivar la cuenta, estas páginas dejarán de estar públicas. Nos sugiere que seleccionemos un administrador. Eso es todo. Y le damos clic en desactivar mi cuenta aquí en la parte inferior. Y listo. Esa es la manera de cómo cerrar Facebook temporalmente. Eso es todo amigos. Espero que les haya servido mucho este video. Si te gustó, compártelo. Dale manito arriba. Suscríbete aquí en mi canal si está viendo este video aquí en YouTube. Sígueme en mi página de Facebook si está viendo este video aquí en mi página de Facebook. Nos vemos. Chao.